Es momento de saludar al señor Ricardo Chu, primer secretario y encargado de prensa de la Embajada de Taiwán, con quien vamos a conversar sobre este tema. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Edgar? Un gusto saludarte y a la audiencia de Canal Pro. Muy buenos días. Nos hacemos eco de este anuncio de parte del presidente, ya es oficial, y quisiéramos tener detalles de lo que significa hoy esto en atención al fortalecimiento comercial y las proyecciones que se tienen de cara a esto. Sí, esto es bajo un comité conjunto de acuerdos de cooperación económica entre ambos países. Ayer se llevó a cabo por la ministra Alice Kramer y nuestro viceministro Chen de Economía. Justamente en esta conferencia, en esta videoconferencia, se dio a conocer 11 productos libres de aranceles, con dos productos de carne de cerdo fresca y enfriada, dos productos de menutencia, hamburguesas, artículos de confitería que no contengan cacao, papel de arroz, esencia a base de té o hierba mate, estucolante como K-A-E-E, cuarta y fibra sintética o artificiales, un producto, y un producto de mantas y alfombra de viaje de fibras sintéticas. Son 11 productos que ayer ha decidido, ha dado esa preferencia arancelaria a estos 11 productos. Pero de momento hay un proceso legislativo allá en Taiwán, y cabe destacar que dos productos como carne de cerdo y menutencia, aún falta un proceso de fitosanitaria. Sin dudas, Ricardo, esto significa mucho en lo que hace al comercio, pero para que los televidentes tengan una idea y nosotros podamos interpretar también lo que significa esto, para que podamos tener una idea del volumen del mercado que hoy día se maneja en China, Taiwán, y en estos aspectos también lo que puede significar para Paraguay en el envío específicamente. Sí, sobre todo eso, digamos, la preferencia arancelaria, que puede aumentar la competitividad de los productos paraguayos. Hoy que hemos dado estos 11 productos más, pero anteriormente los productos ya disfrutan libre de aranceles con 85 productos. Entonces, más estos 11 serían 96 productos paraguayos que disfrutan libre de aranceles de momento. Entonces, esperamos que bajo ese acuerdo que pueden encontrar más productos entre ambos países, como a canal de canal. Tendro poco, creo que eso todo en su proceso legislativo, una vez termina, se va a aumentar aún más la explotación de productos sobresalientes de Paraguay a Taiwán. Es un mercado bastante interesante y nos permite entender también de cómo están hoy día en materia de relacionamiento comercial. Imagino que existen otros proyectos, conversaciones de avanzada también que apuntan al fortalecimiento y esto, sin duda, también se traduce en beneficio y en nuevas oportunidades para varios rubros que hoy día operan en el país y en lo que hoy día tiene Paraguay para poder ofrecer al mundo como productor de alimentos. Sí, claro, y sobre todo en caso de carne, como Taiwán ya es el tercer mercado de exportación de carne bovina de Paraguay y justamente hasta finales de agosto, Paraguay ha reemplazado a Australia y Nueva Zelanda, que es la segunda fuente de importación de carne bovina del mercado de Taiwán. Entonces, más estos, digamos, más menutencia a burguesas, esperamos que esas exploraciones aún pueden aumentar más en el futuro cercano y se espera una exploración o un comercio bilateral aún más, que tenga más exitoso. Muchísimas gracias, señor Ricardo, por este contacto. Valoramos su tiempo y que tenga buen día. Muy buen día. Gracias por la entrevista.